Pasemos con todo el lumito de la Liga MX porque hay más fichajes oficiales y los gallos están con todo el punch de la selección de Ecuador de 2014 Cambios de nuestra franja de toda la vida muchachos El estratega argentino Nicolás Lacarmón será el nuevo DT del Puebla en el próximo torneo de la Liga MX Al final de esta temporada cuando ya eliminen a la franja anunciarán el relevo del banquillo poblano En más de la franja parece que Ormedeus está en la mira de varios clubes de la Liga MX y desde las oficinas poblanas confirmaron que si llega una buena oferta lo dejarán salir Especialmente si es un club más grande que ellos porque quieren que Ormeño siga creciendo como jugador En Querétaro aún cambiando de dueños, aún cambiando de directivas, aún cambiando de todo siguen buscando ex figuras internacionales Ya tuvieron a Ronaldinho y quieren seguir pues por esa línea Ahora ficharon a la maquinaria de la selección de Ecuador del 2014 Jefferson Montero y Antonio Valencia que ya son nuevos jugadores de los gallos Y serán presentados con el equipo cuando abran el mercado de fichajes en México Veremos, eso sí, si les queda todavía gasolina en el tanque a ambos veteranazos Y finalmente Tigres anda con todo aunque esta no sabemos si es buena o mala noticia Porque están bien intensos buscando amarrar al fichaje del México brasileño Alejandro Santana Viniega El propio jugador en una entrevista confirmó que ir con los del Tuca Ferretti es una de las opciones que tiene en la mesa Pero que le interesa mucho ir a Europa Así que ojalá que mejor llegue algún europeo y se los lleve Porque si no en Tigres el Tuca es capaz de sepultar su carrera muchachos ¿Cómo la ven? Nuevos veteranazos a la Liga MX El Querétaro es casi como un equipo del MLS que se los trae acá Para que se retiren y roben a gusto un ratito más en lugar de buscar jóvenes Pero bueno, llegando a buscar jóvenes como ven lo de Tigres y Viniegra ¡Gracias!